CR7 nunca imaginó es que su outfit y actitud, se convertirían en blanco de burlas. Un crack en la cancha, fasionista en las calles. ¿De quién se trata? De Cristiano Ronaldo, ni más ni menos, y es que el futbolista tomó las redes por sorpresa con su último look, el cual es su vestimenta más chiquí y metrosexual hasta el momento.